Señores estudiantes de la maestría en literatura infantil y juvenil que siguen en nuestra universidad, la Universidad Técnica Particular de Loja, en su modalidad de estudios a distancia. El componente académico en el que vamos a dar explicaciones generales de su contenido es para tercer ciclo y se denomina Pedagogía y Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil. Para cursar este componente académico se necesita la bibliografía de la doctora Teresa Colomer, Andar entre libros. Este es el libro que ustedes ya lo tienen en sus manos y muchos ya están estudiando y han leído por la mitad del libro. También trabajamos con la guía didáctica de literatura infantil y juvenil elaborada por la doctora Miriam Navarrete. Esta guía didáctica tiene unos ejercicios de cada uno de los capítulos del libro para ir reflexionando y evaluando nuestros avances en los conocimientos pedagógicos. Y como producto académico para la elaboración de su trabajo, tenemos un cuestionario de actividades elaborado por mi persona, Alida Jara Reynoso. Este cuestionario tiene 10 preguntas. Esto lo explicaremos al final de la videoconferencia sobre los contenidos generales. Bien, como el componente académico se trata sobre la pedagogía y didáctica de la literatura infantil y juvenil, vamos a partir de unos breves conceptos acerca de la pedagogía, de la didáctica y la literatura para ir adentrándonos en cada uno de los capítulos que nos habla Teresa Colomer en su texto. Bien, entonces la pedagogía. ¿Qué es pedagogía? ¿Qué entendemos por pedagogía y cómo la llevamos a la pedagogía? Los docentes de nivel medio, nivel superior, nivel universitario. Se ha tomado un concepto que dice lo siguiente, es una actividad humana, sistemática, que orienta las acciones educativas y de formación, en donde se plantean los principios, métodos, prácticas, maneras de pensar y modelos, los cuales son sus elementos constitutivos. Es una aplicación constante de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por su parte, la didáctica es la disciplina científica-pedagógica que tiene como objeto el estudio de los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Y aquí nosotros relacionamos con la literatura, que la literatura juega un papel muy importante en la maestría. Por igual, la literatura es el corazón y el cerebro. Por un lado, los sentimientos y por otro, el entendimiento y la razón. Sentir y pensar son los infinitivos que nos pueden servir como estándares distintos de la literatura para diferenciarla de una paraliteratura en serie, de formas preestablecidas, que solo buscan el consumo y el entretenimiento, sin provocar fisuras o una emoción estética. ¿Y qué es leer? Leer es todo signo que vemos, que contemplamos en los objetos reales y naturales. Así se leen los signos lingüísticos, los signos artísticos, los signos musicales, los signos arquitectónicos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver qué nos dice Teresa Colomer en su primer capítulo. Esta investigadora y autora del libro Andar entre libros, en el primer capítulo hace un recuento histórico de la evolución del arte de leer en la escuela española, que es muy semejante a la educación ecuatoriana, ya que se ha recibido una influencia de los modelos educativos de España. Así, en el plan educativo de 1825 en España, la lectura en la escuela primaria era el silabeo, el catecismo y las fábulas de Samaniego. Un siglo más tarde, pasó a ser obligatoria una lectura tan discutible como el Quijote. A mediados del siglo XIX, se había pensado en libros para la etapa escolar. Algunos fueron incluyendo poemas, fragmentos patrimoniales de la literatura nacional. En algunos países, los libros de lectura adoptaron la forma de lectura colectiva, de novelas escolares, que fomentaban el conocimiento del pasado. Hace más de un siglo que existe un discurso escolar favorable que permite que los niños seleccionen sus libros en las bibliotecas. Y a principios del siglo XX, defendieron la lectura directa de obras, la introducción de la lectura universal a las lecturas escolares y al diálogo como modelo pedagógico. Teresa Colomere. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el sistema educativo ha mermado la importancia que en teoría había ostentado la literatura. En la segunda mitad del siglo XX, las sociedades orientales sufrieron importantes transformaciones que dieron lugar a las sociedades postindustriales. Teresa Colomere considera que la causa principal del desajuste se habla en el nuevo perfil del estudiante, la necesidad social de ampliar el periodo de escolaridad de los 15 a los 18 años. El fracaso de la educación lectora de la población se consideró de tal magnitud que los estudiantes de secundaria no habían cambiado, se había desarrollado una gran presencia de los medios de comunicación. La comunicación audiovisual contribuyó a satisfacer las necesidades de la lectura. El sistema literario tuvo que reubicar su espacio y su función social con los nuevos sistemas culturales y artísticos. Progresó la reflexión sobre qué es literatura y qué significa saber literatura. Se transformó la concepción sobre qué son los procesos de enseñar y de aprender. Sólo se conducía a que los alumnos memorizaran acerca de los autores, géneros, movimientos culturales, el periodo socio-histórico, etc. En consecuencia, saber literatura era saber historia literaria. Paulatinamente ello cambió porque ayudaron varias disciplinas, como la psicolingüística. Empezó a conceder una atención al desarrollo del primer lenguaje. El marco cognitivo se preocupó por los mecanismos y procesos a través de los cuales el lector construye el significado. Las teorías literarias habían ampliado sus intereses desde la obra en sí hasta el circuito de la comunicación. Algunos autores, como Vygotsky y Brunner, también se preocuparon por este problema. Formar alumnos como ciudadanos de la cultura escrita es uno de los principales objetivos de la escuela. Y lo que la escuela debe enseñar más que literatura es a leer literatura. Ser lectores competentes significa construir el sentido de las obras leídas y para ello se necesita desarrollar una competencia específica y poseer unos determinados conocimientos que hagan posible su interpretación en el seno de la cultura. Desde este valor formativo se puede afirmar que el objetivo de la educación literaria es contribuir a la formación de la persona, enfrentar la diversidad social y cultural, reformular la antigua justificación sobre su idoneidad en formación lingüística. En algunos centros educativos no existe claridad acerca del tema de la lectura literaria de obras íntegras. Los maestros se sienten seguros que leer libros con los estudiantes escolares ayuda a que se familiaricen con la lengua escrita y propicia la lectura autónoma. La escasa formación profesional sobre novela juvenil conduce a la selección de obras de calidad muy dispar. Los planes de estudio no indican con claridad en qué puntos deben incidir las obras íntegras. Teresa Colomer señala que la relación entre lengua y literatura en la enseñanza ha tenido distintos enfoques y equilibrios a lo largo del tiempo. En su libro cita que es preciso iniciar a los alumnos con las fábulas, con las narraciones, discursos mezclados con los relatos, cartas, retratos, diálogos, solicitudes, informes, análisis críticos, etc. El objetivo de la nueva escuela fue simplemente el de enseñar a leer en la secundaria la sustitución del estudio retórico de la literatura por la historia literaria, apartando la escritura y el discurso oral. Gustave Lenzon dice que la literatura para la mayor parte de las personas no ha de ser un objeto de conocimiento, sino un instrumento de cultura y una fuente de placer. Ha de servir al perfeccionamiento intelectual y ha de producir un placer intelectual. Por lo tanto, no se trata de saber, se trata de frecuentar y de amar la literatura. Formar competencias significaba un aprendizaje de tipo práctico. Para ello el lector debe primero entrar en juego, segundo la adquisición de las capacidades interpretativas y en tercer lugar la explicación de las reglas seguidas de los mecanismos utilizados para construir el sentir que pueden servir para profundizar la lectura como para aprender a hacer lecturas más complejas. Compaginar el gusto y obligación equivaldría a familiarizarse con los libros, hábitos de lectura, animación de la lectura, placer lector, gusto por la lectura. Las funciones que señala el docente son experimentar el placer de la lectura y contribuir a la maduración personal. La escuela adoptó las prácticas familiares, el acceso a las obras, la función del adulto, de la lectura en voz alta, la motivación lectora. El objetivo de enseñar literatura en la escuela es que ese aprendizaje debe tener continuidad para los ciudadanos, una vez abandonadas las aulas. En la actualidad sabemos que han aumentado enormemente la cantidad absoluta y el porcentaje social de los lectores ocasionales, pero también sabemos que existe una tendencia creciente a la disminución de los lectores frecuentes. La primera razón puede hallarse en la masificación del acceso a la lectura. El debate social afecta de plano a la escuela. Los estudios de sociología de la lectura muestran que la tarea no es inútil. Los actuales estudios cualitativos sobre la lectura adolescente revelan muchos factores que no favorecen las condiciones de la lectura personal. El progreso del lector. En el segundo capítulo, Teresa Colomer empieza diciendo que una vez que ha terminado la escuela, los estudiantes son muy pocos los jóvenes que siguen leyendo. El lector formado en las aulas termina siendo un lector débil según el promedio de obras leídas. La capacidad de construir un discurso sobre las obras leídas es elemental, de manera que tras 10 o 14 años de cultura escolar tratando con libros, no consigue usar términos expertos para caracterizar sus lecturas y preferencias. En conclusión, la escuela los ha empujado a leer, pero no los ha convertido en lectores. La formación de lectores empieza con un cúmulo de prácticas sociales desde su nacimiento. Los primeros contactos con la literatura se producen de formas orales, audiovisuales. Los libros para niños que aún no saben leer, estos han penetrado en las guarderías y parvularios. A través de los distintos canales de los libros infantiles y de las actividades propiciadas por los adultos que sienten las bases en su educación literaria. La evolución de los intereses y capacidades de los pequeños es rápida. El progreso de sus principales competencias en el campo literario puede sintetizarse en la adquisición de sistemas de símbolos. De una manera veloz, el niño pequeño sabe que las imágenes y las palabras son representaciones del mundo de la experiencia. Paulatinamente, el acceso al lenguaje escrito supone un avance en la posibilidad de simbolizar la realidad. La progresiva apariencia de los libros y la conversación con los adultos ha desarrollado el lenguaje oral. Es impresionante cómo los pequeños poseen muchos conocimientos sobre las narraciones de historias. El progreso gradual del conocimiento sobre las características formales de las historias incluye dos líneas, qué ocurre y de quién hablamos. Las estructuras narrativas de los niños fueron clasificados por Heip Levy en seis formas básicas y que corresponden a los estadios de desarrollo establecidos por Vygotsky. Los seres fantásticos ofrecen modelos de conducta que pueden ser definidos con los animales. Muchos libros ofrecen a los pequeños el mundo que conocen, pero necesitan también una literatura que expanda su imaginación y sus habilidades perspectivas más allá de sus límites. A través de la lectura literaria, los niños y los adolescentes pueden obtener una serie de experiencias de distinta naturaleza que contribuyan en el desarrollo de valores, aporten el enriquecimiento del ser humano. En el ámbito literario se usa con frecuencia la terminología avance, desarrollo, progreso y las relaciones con fases, capacidades y momentos distintos que los estudiantes. Pero en relación con la literatura, es necesario recordar que los objetivos perseguidos, los métodos deberían presentar una gran unidad de acción. Una de las principales dificultades para acceder a la literatura es considerado como algo escolar que se abandona tan pronto como se sale del aula. Los docentes no deseamos saber cuál es su recepción de las obras porque ello nos apartaría del programa. Las actividades en el aula sobre los textos evoca la lectura y la reflexión posterior que provocan las respuestas. La mayoría de las obras literarias se ofrecen como un texto escrito que hay que saber leer. Muchos ejercicios propuestos en los textos de lectura son aplicables a los textos literarios. Ofrecer un tiempo de práctica lectora en el aula o en la biblioteca para que los alumnos ejerciten habilidades de rapidez, concentración, metacontrol, etc. La experiencia acumulada de lectura establece entre un buen lector y otro que está en camino de serlo. Hay aspectos de los textos literarios que los niños van asimilando de manera natural e inclusive van utilizando paulatinamente el metalenguaje característico. Si se les deja hablar sobre los libros y se les escucha, podrá saberse si usan los conceptos y las palabras que se les ha dado para interpretar la lectura. En la escuela parece que lo adecuado es ir paso a paso en el descubrimiento de obras literarias de complejidad diversa. Paulatinamente el gusto irá educándose y los estudiantes serán capaces de enfrentar diferentes textos con la ayuda del maestro. Leer enriquece a todo el mundo hasta cierto nivel, pero como dice el escritor catalán Emily Teister, para ciertas obras el lector no solo necesita ayuda, sino un cierto valor moral. Una disciplina de ánimo, de querer saber, resulta útil pensar en la educación literaria como un aprendizaje de recorridos e itinerarios de tipo y valores muy variables. La escuela debe seleccionar el corpus variado que permita disfrutar con aspectos diferentes de los que usualmente halagan a los lectores. La literatura es uno de los instrumentos humanos que mejor enseña a darse cuenta que detrás de las palabras se dice mucho más que aquello que literalmente leemos. Es conveniente proponer actividades que movilicen la capacidad de razonar, que permitan aprender mientras se realizan los ejercicios de manera que los niños entiendan más las obras cuando terminan las tareas que los ejercicios. En el tercer capítulo sobre los libros como maestros, Teresa Colomere nos dice La lectura de cuentos es el aprendizaje lector que más se beneficia de métodos de enseñanza y entrenamiento. Los lectores pueden hacerse ideas de cosas tales como las variaciones de las perspectivas narrativas, la diversificación de los episodios y las líneas argumentativas, a la distinción entre personajes principales y secundarios. Los niños son competentes para entender todo tipo de técnicas de las historias que les ofrece su propia cultura literaria. Para comprender la propuesta de lectura planteada por la literatura infantil y juvenil, es indispensable hacer hincapié en la relación entre obras y los lectores de una sociedad en un momento determinado. Los lectores actuales habitan en un mundo muy particular, diferente de anteriores épocas y la literatura se ha ajustado a las condiciones de las sociedades modernas. Colomer selecciona tres aspectos de los lectores contemporáneos para mostrar cómo la literatura se ha adaptado a las necesidades y ayuda en la adquisición de la comprensión lectora. Los tres aspectos son un lector actual desde el punto de vista social, un lector integrado en una sociedad alfabetizada y un lector contemporáneo desde el punto de vista artístico. Para los primeros lectores va de los modelos fantásticos a los modelos realistas en la adolescencia. En el fantástico el final es feliz y en los realistas se encuentran diferentes tipos de finales. Los modelos literarios se diversifican gradualmente. Colomer se refiere en una escalera que mira hacia atrás en vista de que algunos temas que se han introducido en la literatura resultan ser complejos para los más pequeños. Tal es el caso de los temas psicológicos, el miedo, el divorcio y sus consecuencias. Muy en boga en la actualidad. Esto dio libertad a los autores para insertarlos en los libros infantiles a partir de una protagonista a quien le sucede cosas en un espacio reducido que bien puede ser el de su casa. Las nuevas posibilidades y recursos con los que cuenta la literatura actual tienen una doble función expandir las posibilidades de creación literaria y hacerla más complicada o entregar cierto tipo de ayudas para hacerla más sencilla. Facilitar la comprensión de acontecimientos narrativos simultáneos para distinguir dos líneas argumentales haciendo que unos acontecimientos aparezcan solos en la imaginación y otros solo en el texto. La voz del narrador refleja la forma sensible la renovación de la literatura infantil y juvenil por lo general la voz del narrador ayuda al receptor a gestionar el relato expresar la hipótesis sobre la causa de las acciones resume parte de las historias explica la conexión entre hechos difíciles de inferir enuncia los planes futuros de los personajes de manera que ayude a desarrollar la historia. Teresa Colomer dice cuando se habla de la comprensión lectora en la escuela hay que tener presente con diferentes propuestas en primer lugar puede concluirse que los libros dirigidos a los niños ofrecen oportunidades de apreciar en segundo lugar hay que afirmar que en la lectura de los libros se han incorporado nuevos recursos y posibilidades expresivas los libros infantiles y juveniles ofrecen mucha información sobre aquello que los lectores aprenden de literatura los libros para los primeros lectores se acogen las formas sencillas del relato y Teresa Colomer nos presenta una ficha secuencial de la narración alguien cuenta una historia a alguien de un personaje en un escenario identificado donde ocurre un conflicto que se desarrolla en forma coherente y que se resuelve con la desaparición del problema para adaptarse a una gran cantidad de información y de establecer relaciones causa-efecto se pueden distinguir los siguientes pasos las aventuras de los personajes la integración narrativa las aventuras aisladas las historias en unidades la presencia de la imagen en los libros infantiles ha promovido desplazar distintos elementos narrativos los textos denominados álbumes incorporados la imagen la imagen de los personajes el escenario las acciones la imagen facilita la comprensión de la historia la imagen muestra la traducción humorística facilita la lectura la voz del narrador de las historias ayuda al receptor a gestionar el relato expresando hipótesis sobre la causa de las acciones los niños están habituados a la presencia del narrador de las historias todos sabemos que el libro es el amigo del hombre mucho más para los niños y jóvenes por ello hay libros para toda edad y para toda circunstancia solamente hay que saberlos elegir para los niños los libros de aventuras y de hazañas para los jóvenes los piratas asaltos brujas ciencia y ficción la mezcla de géneros narrativos y de distintos tipos de imaginación en el cuarto capítulo Teresa Colomere nos cuenta lo siguiente utiliza varios términos como fomento intervención mediación familiarización o animación que se refiere al papel que juegan los adultos a la hora de realizar la intervención entre libro niño y joven hasta los ocho años a los niños les gusta leer y posteriormente ellos dicen que ya no les gusta leer los niños que crecen con libros la escuela atendía el sentido del texto la institución escolar se encargaba de enseñar el mecanismo de la lectura la importancia de la literatura es una idea aceptada por todos los agentes sociales es indiscutible que sin libros no hay lectura una notable cantidad de estudios han demostrado que la lectura de cuentos a los niños incide en el desarrollo del vocabulario la comprensión lectora la imaginación la observación enseñar a pensar a discutir en fin en fin una serie de competencias que el niño va desarrollando a través de la lectura cada vez puede afirmarse con mayor seguridad que la lectura compartida es la base es la base de la formación de lectores ¿por qué? porque se comparte el entusiasmo se comparte la construcción de significados se comparte la conexión entre los libros y los lectores y se comparten las reflexiones las enseñanzas no resulta fácil hacer un itinerario de lectura que aúne los esfuerzos escolares y familiares y equilibre la motivación y el aprendizaje siguiendo las líneas de incorporar el tiempo escolar a la lectura crear espacios y rutinas en los procedimientos para la lectura escolar y familiar introducir mejoras en los programas de aprendizaje escolar de la lectura el progreso en este campo pasará pues por lo siguiente deslindar y precisar los discursos y objetivos sociales relacionar las capacidades interpretativas entre el escrito y la media los avances en este aspecto aparecen situarse en las líneas siguientes fomentar los estudios sobre los libros y la recepción orientarse socialmente la selección de los libros literarios fomentar a los docentes sobre criterios de selección de libros producir buenos libros parecen necesarios progresar a través de las siguientes líneas aceptar los libros generacionales y ser sensibles a los distintos itinerarios de cada lector precisar las posibilidades de progreso a partir de los análisis de las manifestaciones de los lectores la planificación escolar existen distintas formas de organizar la lectura bárbara que concluye que la competencia literaria mejoraría si los maestros tomáramos en cuenta algunas situaciones proyectos o unidades prolongadas de lectura lecturas en varias ocasiones durante el día relectura de las obras actividades de respuesta creativa recomendaciones de buenos libros colomer sugiere tres apartados la necesidad de proporcionar a los alumnos un espacio habitado por libros la constatación de que existen ciertas formas de organizar los aprendizajes con la lectura la conveniencia de planificar articuladamente funciones tipos actividades de lectura de libros en las distintas instituciones educativas los únicos libros presentes en las mochilas de los estudiantes son los libros textos y se dedica muy poco tiempo a la lectura literaria y a la escritura esta práctica no es desconocida por los maestros ecuatorianos el trabajo por proyectos hace posible que las actividades de la lectura en la escuela superen en buena parte las divisiones artificiales y facilita que la lectura obtenga su sentido de actividad habitual y necesaria en una sociedad alfabetizada los docentes sabemos que la planificación escolar es la clave para la consecución de los objetivos colomera aduce que en cualquier proyecto educativo debe estar presente la lectura de libros literarios es en el interior de esta planificación general de la enseñanza de la literatura que hay que pensar qué lugar ocupa la lectura en los libros literarios en el quinto capítulo del libro de teresa colomera se refiere a leer en solitario ella dice leer en solitario favorece la auto imagen que el niño tiene en sí mismo como lector el propio libro le va enseñando a leer el niño lector desarrolla su espíritu crítico al seleccionar textos para lograr que el niño tenga su espacio en la lectura en la escuela son necesarios determinados instrumentos de apoyo como una biblioteca o un rincón de lectura un mural sobre valoración de los textos y los textos recomendados un cuaderno personal o un diario de lectura en donde se registren los libros leídos y sus emociones en algunos países la administración educativa interviene activamente en esta selección e incluso envía directamente los libros al aula en nuestro país también los libros didácticos de las áreas básicas de estudio son entregadas en las escuelas fiscales pero no las obras literarias como fenómeno cultural la literatura infantil y juvenil puede ser observada desde diversas perspectivas multidisciplinares sociológicas psicológicas este aspecto le ofrece mucha riqueza pero también le atrae problemas la valoración de los libros infantiles ha obligado a contrastar múltiples aspectos y muy diversos y pocas áreas se sienten implicadas en temas tan variados los debates acerca de los criterios para valorar los libros se fundamentan en defender la palabra como construcción de la humanidad en el sexto capítulo hace referencia a leer con los demás aquí en cambio hace un historial acerca de la lectura en grupo y ella dice compartir las obras con las demás personas es importante porque hace posible beneficiarse de la competencia de los otros para construir el sentido y obtener el placer de entender más y mejor los libros también se experimenta la literatura en su dimensión socializadora pertenece a una comunidad de lectores nos da identidad y nos permite entablar lazos con las personas que conocen las mismas canciones los mismos poemas los mismos libros las mismas cintas o videos de la literatura universal las actividades de compartir en la escuela son las que mejor responden al objetivo de formar el gusto por la lectura disfrutar de la lectura en compañía o con grupo con el grupo de amigos y de estudiantes porque contrastar la lectura propia con las de los otros es el instrumento para valorar la parte social la conducta social el aporte social de los estudiantes la importancia del aprendizaje escolar es propiciar más modos de pensar de disfrutar de reflexionar y de compartir el gusto y el juicio de valorar son inseparables de la experiencia de la lectura tan pronto como se inicia en la infancia y se produce con un parámetro comparativo establecer la opinión sobre la calidad del libro del docente de los lectores famosos es una parte importante en la opinión de los estudiantes para una lectura compartida Teresa Colomero sugiere las siguientes redes que ya las llaman las redes horizontales y las redes verticales en las redes horizontales sugiere formar clubes el gusto y el juicio por formar contrastes de opiniones los préstamos de libros la fortaleza de las obras determinar determinar las obras que se deben leer a determinadas edades en las redes verticales Teresa Colomero sugiere lo siguiente la reflexión a través de discusiones sobre normas establecidas en el plantel las normas al respeto y a la jerarquización que se establecen entre los tipos de obras las normas resulta un fluido con respecto a las autoridades de la de la crítica para destacar unas obras y otras no el debate de la lectura de obras clásicas defensa de la lectura de obras contemporáneas y en el séptimo capítulo denominado leer expandir y conectar Teresa Colomer dice que la lectura literaria puede expandir su lugar en la escuela a través de múltiples actividades que permiten su integración y confluencia con otros tipos de aprendizaje los más inmediatos por supuesto son los aprendizajes lingüísticos la interacción se produce de forma más directa servirá para aprender a comunicar oralmente textos para memorizar poemas frases célebres importantes sensibles llenas de amor y riqueza literaria la riqueza de los elementos culturales que forman parte de la dimensión literaria sin duda escribir cuentos ha pasado a ser un instrumento importante de la educación literaria de los niños ya que moviliza en forma activa y gratificante sus conocimientos implícitos o explícitos sobre cómo se construye una narración literaria en general aprender a leer y a escribir los textos de ficción de una manera consciente contribuye al dominio de la lectura y escritura de cualquier tipo de texto de ahí la gran importancia de saber leer y de practicar la lectura literaria los docentes enseñan más de lo que creen a la hora de afrontar las tareas de redacción que plantean a sus niños Colomer agrupa en cuatro campos las actividades de generación de ideas la estructura narrativa los modelos de la literatura tradicional y el trabajo textual sobre la descripción el diálogo y las formas de inicio y desenlace de los cuentos los docentes debemos conocer los elementos que configuran el relato para conducir a nuestros niños a que los utilicen el momento de redactar un cuento los personajes la acción el tiempo el espacio el nivel de realidad el narrador el cuento popular ha servido como modelo para la elaboración de trabajos ficcionados por parte de los niños la literatura infantil moderna ofrece lecturas centradas en problemas psicológicos y se sitúa en el interior de los personajes por tanto los maestros debemos guiar a nuestros estudiantes para que descubran los caminos de la imaginación y de la escritura ciertamente los libros infantiles son los más sencillos y predomina el narrador que lo sabe todo y que es capaz de explicar lo que sienten y piensan los personajes la mayoría de las obras dirigidas a los niños se refieren a aspectos psicológicos los libros infantiles que están dirigidos a los niños de 8 a 10 años en esta etapa la producción se centra en la fantasía los principales modelos que conocen los niños son responder a las preguntas qué pasaría qué haría dónde sería encontrar una respuesta ingeniosa a cada una de estas preguntas y a estos problemas que van descubriendo en la lectura literaria esta tendencia es coherente con los problemas que abordan los cuentos realistas protagonizados por los niños que miran a su alrededor y empiezan a reflexionar acerca de los conflictos que se presentan los principales modelos que conocen los niños son el predominio de los cuentos realistas protagonizados por los niños el aumento de la complejidad en la estructura narrativa el modelo literario de misterio e investigación el maestro está en la obligación de dar a conocer a sus estudiantes otras maneras de contar la historia que surge cada vez con más énfasis en la lectura actual y no limitarse a las maneras que ya las conocen los cuentos leídos ofrecen todo tipo de ejemplos de perspectiva narrativa Colomera hace un recuento de la trayectoria que ha seguido la poesía en la escuela y que ha tenido años dorados y otros oscuros analiza los objetivos que la escuela se ha propuesto en relación con este género y los afectos y desafectos que ha provocado su inserción en las clases redacta la nueva tendencia que vuelve a abordar la poesía como un género necesario para la formación literaria de los escolares y la actualidad de la literatura en los ámbitos académicos se debe pensar en los libros infantiles en el ciclo inicial libros infantiles en el ciclo medio los libros infantiles en el ciclo superior y la reflexión escolar sobre los elementos constructivos ahora veamos el último capítulo de la obra andar entre libros que se refiere a leer con los expertos leer con los expertos con los críticos ayuda muchísimo el texto resalta seis funciones que deben cumplir los libros de crítica para que apoyen al lector en su construcción de sentido presentar a los autores desconocidos convencerle de que ha diseñado a un autor por no haberlo leído con cuidado mostrarle relaciones entre obras de diferentes épocas y culturas ofrecerle una lectura de una obra que aumente su comprensión iluminarle respeto al proceso de creación artística iluminarle respeto a la relación del arte con la vida la ciencia la economía la ética la religión la filosofía etcétera señalamos aquí algunos criterios que la investigación educativa ha divulgado como más aconsejables en el trabajo sobre los libros el análisis y comentario de las obras deben priorizar los temas las tareas sobre lectura serán de tipo abierto con posibilidad de respuestas múltiples las tareas propuestas tenderán a ofrecer como trabajos selectivos las tareas se ajustan a una obra concreta las tareas darán propuestas al trabajo cooperativo entre los alumnos la posibilidad de guiar la lectura de obras íntegras puede cumplir con un número reducido su elección debe considerar múltiples aspectos como ya se lo ha dicho pero sobre todo hay que procurar que posibilite el trabajo centrado en distintos conocimientos que los consideren básicos de la literatura la lectura literaria debe llevar algunas reglas como la necesidad de trasladarse documentalmente a un tiempo pasado a las limitaciones de las obras las distorsiones que se producen e inevitablemente el interés actual por esta época y ese episodio y que ha llevado al autor a su público el docente debe seleccionar una sola obra para trabajar en ella los dilemas morales la obra debe ser seleccionada Colomer plantea el camino iluminador la dualidad entre el deseo y el sentimiento positivo y negativo en el interior de los seres humanos la obra literaria debe ser estudiada y analizada para revisar los valores literarios mismo en su primera instancia y luego los valores formativos las enseñanzas que nos deja cada una de las obras literarias una misma obra puede ser analizada desde distintas teorías interpretativas ello nos confirma que la literatura es plural en la medida en que lo dice no es lo mismo para todos sino para quien lo lee no todo el mundo entiende la obra literaria de una misma manera no se entiende igual según el nivel al que profundicemos no se entiende igual según el número de veces que se lea la obra literaria si lo leyó la misma obra literaria en la niñez en la adolescencia en su profesionalización o cuando es profesional va a tener diferentes concepciones y diferentes criterios tal vez cuando leyó María en la edad del romanticismo en su época del romanticismo pudo haber sufrido llorado en fin pero cuando se la lee en otra edad va a tomar en cuenta otras características otros elementos otros aportes y otras ayudas en la literatura esto es lo que podemos entender y comprender en el libro de Teresa Colomer andar entre libros si tenemos algunas opiniones algunas consultas sino para pasar a explicarles cómo está elaborada la evaluación a distancia y cómo deben desarrollarla durante el primer parcial del ciclo académico ya muy bien el trabajo de a distancia está planificado con las siguientes actividades del componente académico pedagogía y didáctica de la literatura infantil y juvenil la primera tarea se refiere a analizar algunos conceptos sobre pedagogía didáctica y literatura y yo les he preparado una ficha en la cual ustedes pueden ir completando o también lo pueden hacer en forma de texto en en sus hojas de trabajo en este diseño esta ficha constan los conceptos la bibliografía el análisis que deben ustedes redactarlo y un concepto personal por cada uno de estos conceptos son cuatro conceptos que se ha seleccionado para que ustedes los lean y los relean las veces que sean necesarias y puedan analizar desde su punto pedagógico desde su punto de educadores desde su punto de maestrantes de literatura infantil y juvenil estos conceptos nos ayudarán muchísimo a poner en práctica lo que nosotros estamos leyendo y aprendiendo en el texto de Teresa Colomer luego tenemos un segundo concepto un tercero y un cuarto concepto para que sean analizados se ha pedido que los conceptos analizados sean en realidad analizados con profundidad no se trata de hacer una síntesis de los conceptos sino analizarlos detenidamente cada una de las ideas principales que encontramos en cada uno de estos conceptos para entrar propiamente al estudio ya de el libro entonces pasamos a una segunda actividad la segunda actividad consiste en consultar acerca del uso de los libros y la lectura de obras literarias en la escuela esta actividad se basa en la lectura y estudio del capítulo uno también yo he leído y estudiado para tomar algunas ideas como temas principales y con la lectura que ustedes realicen puedan recomendar cómo aplicar las ideas que nos da Teresa Colomel en la docencia porque supongo que la mayoría de los maestrantes son docentes sea de educación general básica sea de bachillerato o de universidades entonces estas ideas que ya nos da cómo las podríamos nosotros aplicar en la docencia en nuestra docencia una vez que vamos reflexionando vamos pensando cada una de estas ideas yo les he puesto unas cinco ideas para que ustedes claro estas ideas están en el libro no solamente ustedes van con estas ideas a decir qué hacer sino tienen que leerse todo el capítulo ir señalando subrayando reflexionando pensando cómo se puede aplicar en la docencia y por último les he puesto una conclusión que esta conclusión se refiere a qué tal les pareció el trabajo si se puede o no se puede aplicar lo que nos dice Teresa Colomere si estamos en condiciones de lo que hemos aprendido aplicar porque se trata de correlacionar la teoría con la práctica o lo que nosotros vamos aprendiendo demostrarlo experimentarlo reforzarlo con los estudiantes la tercera actividad yo les pregunto qué estrategias podemos tomar en cuenta para convertir a los estudiantes en lectores el resultado las respuestas vamos a tener nosotros si lo si se lee detenidamente el capítulo dos del libro básico todo el capítulo dos pero sin embargo yo les he puesto algunos lineamientos para que ustedes busquen las estrategias y cómo se puede aplicar a la docencia he puesto yo por ejemplo como lineamientos adquisición de sistemas de símbolos un lineamiento una estrategia para la adquisición de los sistemas de símbolos tenemos muchos porque estamos viviendo el mundo de la tecnología entonces tenemos muchísimos sistemas simbólicos cómo los aplicamos en la docencia mire para que los estudiantes sean lectores no solamente de signos sino de símbolos de ideas de textos de obras y de todo lo que tenemos a nuestro alrededor todo lo que vemos significa lectura desarrollo de la conciencia narrativa ya una estrategia para desarrollar la conciencia narrativa una dos las que ustedes sean crean necesarias las que ustedes crean necesarias para poder utilizarlas este trabajo no es solamente para que usted para ganar puntos o para aprobar sino para aprender y compartir con los educandos ampliación de la experiencia una estrategia para ampliar nuestra experiencia que nuestra experiencia no sea solamente repetitiva sino que nos lleve a una investigación que nos lleve a una publicación que nos lleve a escribir no solamente podemos escribir nosotros solos sino también con nuestros estudiantes miren que les parece si de un de un grado con ayuda de todos los niños se publica un libro de cuentos claro la profesora ayudará en la redacción en la revisión en la ortografía pero los niños irán creando la profesora será aquí en oriente y los niños serán orientando mire ampliación de la experiencia y aún no experiencia solo de la clase sino también de ir produciendo o de ir demostrando la creatividad la imaginación de los niños de los adolescentes de los alumnos que tengamos nosotros eso significa la aplicabilidad en la docencia alguien me preguntaba mi correo que significa la aplicabilidad es compartir lo que nosotros sabemos aplicar con nuestros estudiantes sentirse implicados en la literatura hacer literatura con nuestros estudiantes estrategias hacer literatura por eso decimos aplicabilidad y una conclusión qué tal les pareció esta actividad aprendieron mucho compartieron mucho lo hicieron con sus estudiantes lo hicieron en la en la docencia ejecutaron en la docencia miren aquí podemos como les digo decir muchas cosas no solamente para ganar puntos sino para compartir nuestras experiencias con nuestros estudiantes la cuarta actividad qué opina acerca de los libros como maestros de formación de lectores aquí les he dado este los los puntos los temas los puntos que les pueden ayudar a usted a redactar los procesos de la lectura de los libros la lectura es una escalera que sube 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 de acuerdo a nuestro corpus literario a nuestros corpus de obras literarias el itinerario que hacemos diariamente para leer o cronológicamente es decir hacer un propósito de leer cada libro hay libros que incluso vienen organizados por días lo que debe leer cada día y reflexionar sobre lo que se ha leído entonces esto es estos son los puntos para reflexionar sobre los libros como maestros de formación libros para primeros lectores contarnos desplazar la imagen todo esto no lo podemos obtener o darnos las ideas para expresar escribir y redactar leyendo el capítulo tercero del libro básico la quinta actividad se refiere a elaborar un proyecto para organizar los aprendizajes de la lectura con el uso de las TICS bien un proyecto consta de los siguientes puntos el tema los datos informativos los objetivos las destrezas las estrategias las actividades los recursos y los indicadores de evaluación aquí el libro no nos va a dar todos sino que aquí vamos a tratar de compartir nuestros conocimientos con unas ideas que nos da el libro y otras ideas que también yo les doy y les he puesto les he subido en el entorno del aprendizaje por ejemplo aquí yo les subí algunas direcciones de las páginas web donde pueden ustedes encontrar algunos recursos educativos que les va a dar ideas les va a dar luces para poder formar su proyecto de lectura con uso de las TICS porque también lo hacemos conocen la lectura con obras literarias pero también lo podemos hacer con las TICS y compartir por ejemplo miren la lectura de salvador gaviota con un video la lectura de maría con un video la lectura de jote con un video la lectura de los miserables con un video la lectura de comandá con un video y así mire aquí tenemos un poco de direcciones que yo les he puesto para que ustedes incluso en el entorno virtual les subí también unos modelos de proyectos con el uso de las TICS para poder hacer este proyecto en la sexta actividad se trata de escribir las ventajas y las desventajas de leer en compañía para esto debe consultar o leer y releer el capítulo sexto yo ya les he anotado allí unas tres ventajas ustedes deben anotar las otras tres y algunas conclusiones mire si tenemos como ventaja que la lectura es un puente de lo individual y lo colectivo cuál será la desventaja si tenemos otra ventaja establecer las redes horizontales cuál será la desventaja si establecemos las redes verticales cuál será la desventaja por cada una de estos puntos usted tiene que señalar tres ventajas y tres desventajas tres ventajas y tres desventajas y una conclusión siete qué problemas y qué propuestas de soluciones puede recomendar para el uso de las redes verticales de las redes verticales es aquí de las redes verticales de las redes verticales perdón en el en el en el título me he equivocado pero en el cuadro son las redes verticales las redes verticales y lo que tienen que ustedes hacer entonces reflexionar por cada red vertical un problema y una propuesta y hoy ya les he puesto aquí un primer problema de la primera red vertical por ejemplo la reflexión a través de discusiones el problema no hay participación activa no les gusta participar porque creen que los demás se van a burlar o se van a reír o tienen miedo de no decir cosas coherentes bueno entonces para este problema qué propuesta debe sugerir entonces organizar pequeños debates para eliminar el miedo la timidez de hablar en público para soltar el ánimo para elevar el autoestima en fin mire por cada una de estas redes verticales ustedes descubran un problema y anoten una propuesta son las redes verticales por favor y en la actividad 8 dice la pregunta dice qué sugerencias daría para que se pueda expandir los cuentos infantiles ecuatorianos para que sean leídos en todas las escuelas es una 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 pregunta de reflexión luego de leer el capítulo 7 qué sugerencias daría usted para que pueden ser muchas no es cierto muchas 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 sugerencias para que los niños lean más cuentos infantiles la literatura infantil ecuatoriana 9 en la 9 yo les pregunto qué obra literaria puede sugerir para un debate de valores con estudiantes de bachillerato entonces aquí usted tiene que sugerir la obra literaria y elaborar una ficha luego de haber leído la obra literaria supongo que ustedes han leído muchas y qué obra para elaborar un debate entonces hacemos una ficha para el debate los datos informativos tema del debate con la obra leída título de la obra leída el objetivo del debate cuestionario para el debate y las conclusiones a las que llegaría si este trabajo lo pueden vivenciar lo pueden realizar con sus alumnos qué mejor qué bueno es que se filme y me lo envíen por por video qué hermoso sería que no se quede solamente en un papel como les decía para ganar una calificación sino que sea un trabajo que se que se participe y que sirva como un recurso didáctico para la la institución en la cual trabajan o para ustedes mismos que les sirva de modelo para hacer muchas más o crear o implementar otros puntos más y en la décima actividad les solicito la redacción de un artículo acerca de la importancia de leer obras literarias en el desarrollo infantil y juvenil tienen importancia tienen experiencias propias o experiencias con sus estudiantes ver los cambios cuando se les sugiere al estudiante leer un libro y aquí tienen los pasos para la redacción de un artículo por favor les recomiendo revisar el entorno virtual del aprendizaje que ahí yo les estoy muy seguido cada semana enviándoles las orientaciones pedagógicas gracias hasta la próxima señores estudiantes estamos en contacto por el entorno virtual señores estudiantes de la mañana